Gracias Padre, Padre de Adoro, en mi intimidad el Espíritu de Dios me administraba y comencé a escribir y quiero compartir con usted en esta tarde lo que el Espíritu de Dios me administraba, quiero que usted se aprenda la canción y cante esta canción conmigo en esta tarde, la canción es sencilla y dice de la siguiente manera, con todo y sin nada, vamos arriba dice, dice, con todo y sin nada, sin nada, sin nada, sin nada, sencillo. Con todo y sin nada, sin nada, sin nada, con todo y sin nada, sin, sin, vamos que se escuche, ahí está, uno más que se una, con todo y sin nada, sin nada, ahí está, ahí está, qué lindo se escucha el pueblo de Dios, ahí está, vamos arriba. Con todo y sin nada, sin nada, sin nada, sin nada. Sin nada, sin nada, sin nada, sin nada. Escucha bien cómo va la canción. Hablando yo con Dios, en mi habitación, Él me preguntó, en nuestra conversación, si yo lo amaba a Él. Esa fue la pregunta que me hizo Dios. Con todo el corazón, yo le contesté. Y Él me respondió, que si lo amaba a Él, tenía que permanecer. Con todo y sin nada, con todo y sin nada, sin nada, sin nada. Alguien que lo cante con todo y sin nada, con todo y sin nada, sin nada, con todo y sin nada, sin nada. Alguien que me acompañe, hablando yo con Dios, en mi habitación. Con todo y sin nada, sin nada, sin nada, sin nada, sin nada, sin nada. Y Él me preguntó, en nuestra conversación, que si yo lo amaba a Él. Así le pregunto a Cristo a Pedro, tú me amas, le dije yo a Dios. Y Él me preguntó, en nuestra conversación, que si yo lo amaba a Él. Tenía que permanecer, con todo y sin nada, sin nada, sin nada, sin nada. Y si no me vuelven a invitar, y las puertas se comienzan a cerrar. Con todo y sin nada, sin nada, sin nada, sin nada. Y si un trabajo no aparece, y para mí el sol no amanece. Con todo y sin nada, sin nada, sin nada. Y si mi mundo está hecho pedazos, y no haya nadie que me dé un abrazo. Con todo y sin nada, sin nada, sin nada. Y aunque las cosas no hagan sentido, y yo no entienda la razón o el motivo. Con todo y sin nada, sin nada, sin nada. Con todo y sin nada, sin nada y sin nada, sin nada, sin nada. Yo te amaré, con todo y sin nada. Yo te adoraré, con todo y sin nada. Yo te seguiré, yo te serviré Prometo amarte, prometo abonarte Yo quiero servirte, prometo seguirte Prometo amarte, prometo abonarte Ahí está alguien que lo cante con el corazón Díselo a Dios, que Él vea la sinceridad Que Él vea, que Él vea la sinceridad De tu corazón gris Prometo amarte, prometo abonarte Yo voy a murarte Prometo amarte, prometo abonarte Yo voy a murarte Prometo amarte, prometo abonarte Quiero darte gracias por lo que tengo Quiero darte gracias por ser mi sustento Y si mañana todo faltaría Quiero que tú sepas que como quieras yo te adoraría Ahí está Quiero que tú sepas que como quieras Quiero que tú sepas que como quieras Con todo y sin nada, con todo y sin nada Abra la boca, levanta la boca arriba Díselo al Señor de corazón Con todo y sin nada, con todo y sin nada En altas y en bajas Con todo y sin nada En riqueza o pobreza Con todo y sin nada En enfermedad o en salud Con todo y sin nada Pon todo y sin nada Te exalto Por todos y sin nada Yo te adoro Yo te adoro Por todos y sin nada Yo te adoro 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 Algo está pasando Algo está pasando Y es que hay gente que está encantando con seriedad Hay gente que está encantando con sinceridad Y el diablo está temblando con todo Satanás con todo y sin nada Aunque a veces no te sientas Venga lo que venga No hay ganado en la nevera Yo te adoro como quieras 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 Con todo, con todo Con todo y sin nada Siento a Dios aquí Con todo y sin nada Sin nada, sin nada Con todo y sin nada Gracias Dios, gracias Dios Con todo y sin nada Sin nada, sin nada Con todo y sin nada Sin nada, sin nada Con todo y sin nada Sin nada, sin nada Gracias.